¡No hay lucho! ¿Dónde te convirtientes? ¿Dónde te convirtientes? Como dice el amigo López ¡Usted no lo haces! ¡Eso vito! ¡Me quiere tomar! 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 ¡A la bosque vena! ¡A un lucho de lucho! ¡Solid de respeto! ¡Sí, güey! ¡Sofre! ¡Fadilis! ¡Mi determinación de nosotros! ¡Ya nos vamos! ¡Dévenida de gallina! ¡Sanquio la gallina! ¡Échale mi coido! ¡Échale mi coido! ¡Campeón! ¡Mi coido, campeón! ¡Qué bien! ¡You, coido! ¡Qué bien! ¡Que bien! ¡Qué bien! ¡No! ¡No! ¡Sí, güey! ¡No! ¡No! ¡Vuelve, si me pegas a mi hueá! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Amor! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Estamos haciendo soledad! ¡Vuelve, si te ayudo! ¡Eche late para Eche late para ¡Oh, my God!